¡Suscríbete al canal! Aquellos niños perdidos ya no pueden juzgar Tanta desolación, no hay en el mundo un lugar peor Hoy muere la inocencia, entre odio y rencor No ha nacido entre la segura En la calle del dolor El sufrimiento Es su canción En la ciudad sin ley En la ciudad sin ley En la ciudad sin ley En la noche, 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 noche sin ley